Hola soy nuevamente TF Coyote F1 y en esta ocasión como pueden ver les traigo otro video review sobre mis autos de colección y bueno este también es nuevo y como pueden ver se trata de el Ferrari 458 Italia versión Hot Wheels y bueno que les puedo decir sobre este hermoso deportivo y bueno como pueden ver es un auto bello el color dominante es el plomo presente en toda la carrocería podrán darse cuenta que ahí tiene las luces delanteras ahí tiene enfoca ahí ahí por ejemplo tiene el símbolo de la Ferrari en la parte delantera el capó ahí pueden ver los detalles de la parrilla frontal por ejemplo ahí tiene el típico, el tradicional símbolo del caballo de la escudería Ferrari de la marca italiana Ferrari ahí tiene la tapa del tanque de gasolina también pueden ver las puertas, la derecha y la izquierda pueden darse cuenta que rueda perfectamente por ejemplo ahí pueden ver que tiene el motor luciendo en esa ventana y una cosa extraña de este vehículo es que como pueden ver las luces no están pintadas las luces deberían ser de color rojo no deberían ser de este mismo color de gris y ahí pueden ver un espacio para la patente o la matrícula ahí pueden ver los tubos de escape los tres tubos de escape que tiene exactamente igual que el que el verdadero muy muy lindo y bueno este vídeo también se lo dedico especialmente a mi amiga Amapola que si está viendo este vídeo se lo voy a dedicar con mucho cariño ya que al igual que que el Camaro SS de la policía que me ha regalado también le dedico este vídeo así que espero que ella lo esté viendo y bueno lo bueno de este auto es que es idéntico al verdadero idéntico al de verdad incluyendo el motor y además para un pequeño comparativo por ejemplo aquí lo tenemos junto al Mini Cooper S versión Matchbox bueno podrán darse cuenta que le saca casi toda la carrocería casi toda la longitud de la carrocería al Ferrari y ahora otro comparativo más el Suzuki GSX-R4 podrán darse cuenta que también le saca algo de pedacito al Ferrari tal como ustedes pueden ver recomendarlo bueno si alguien desea adquirir este modelo puede encontrarlo en cualquier tienda si alguien quiere comprarlo lo puede comprar así que yo se lo recomiendo al 100% y por otra parte antes de terminar este auto es el sucesor del Ferrari F430 es el que reemplaza este auto tal como ustedes pueden ver y bueno me cabe decir que este auto debe tener un muy alto octanaje y bueno con esto yo me despido espero que les haya gustado mi video review soy TF Coyote F1 hasta el próximo video cambio y fuera